Sobre Chelo Chá, que viene con una tiradera, casi casi. Eso es lo que se quiere en el movimiento. No chisme por WhatsApp. Chisme por WhatsApp lo hago yo. Para chimiar me canten chisme. Pero creo que los artistas que tienen Instagram para tirar y tirar puyas, que vean un estudio y se maten. Vamos a esperar ese bombazo de Chelo Chá. ¿Con qué vendrá Chelo Chá? Chelo Chun loco. Chelo Chun tigre que te escribe una canción de ahí a ahí. Chelo Chá, el loco de Herrera. ¿Con qué vendrá Chelo Chá? Tengo el tema de Chelo Chá. Lo tengo en mi mano, el tema de Chelo Chá. Eva, mira, voy a poner un chín cantando ahora mismo. Espera, te vengo.